hola amigos hoy quería hablarles del origen de los pulpos y de sus parientes pero antes que nada agradecerle a eduardo pérez por su colaboración con el canal que me ayuda a traerles temas poco tratados en youtube muchas gracias eduardo por tu apoyo de siempre resulta que es muy difícil encontrar un cefalópodo fósil bien conservado claro hay protectores de belemnites caparazones de amonites y otras partes duras en gran abundancia pero rara vez los paleontólogos logran ver la anatomía característica de los tejidos blandos de estos nadadores de muchos brazos esto hace que un fósil encontrado en una roca en francia de 165 millones de años de antigüedad sea tan maravilloso los paleontólogos describieron este fósil en 1982 lo llamaron proteroctopus ribeti un invertebrado de ocho brazos conservado hasta las ventosas pero a pesar de este nivel de detalle el fósil parecía un poco desinflado lo que dificultaba descubrir la anatomía exacta del cefalópodo y cómo se relacionaba con otros pulpos pero al pasar el tiempo se desarrollaron técnicas de imágenes de alta definición que dieron una visión más detallada del aspecto de proteroctopus en vida reinflado y restaurado proteroctopus parece pertenecer a un grupo importante de pulpos llamado vampirópoda este es el grupo que contiene de todo desde el pulpo común hasta el confusamente llamado calamar vampiro pero teroctopus se parecía algo a las formas arcaicas de las profundidades marinas de hoy por ejemplo tenía dos aletas que sobresalían de cada lado del cuerpo tampoco tenía el saco de tinta como muchos de los pulpos de las profundidades actuales de hecho el calamar vampiro actual si se ve acorralado expulsa un tipo de moco bioluminescente que sirve para confundir al enemigo respecto a las ventosas de este invertebrado jurásico estaban oblicuamente desplazadas entre sí en lugar de estar una al lado de la otra como ocurre en muchos pulpos que conocemos hoy lo que nos muestra a proteroctopus es que hace 164 millones de años ya estaba presente una amplia diversidad de formas corporales de pulpos desde entonces siguieron proliferando a través de los mares y con suerte los seguirán haciendo durante millones de años más los cefalópodos son los invertebrados más grandes e inteligentes que existen se trata de una clase de moluscos marinos caracterizados por tener tentáculos en su cabeza de ahí su nombre científico que significa literalmente cabeza con pies hoy en día no tienen caparazón externo salvo en el caso del nautilus cuyo aspecto es muy similar a las especies que habitaron los océanos hace millones de años los cefalópodos evolucionaron a partir de unos moluscos primigenios hacia alrededor de 500 millones de años cuando adquirieron la capacidad de llenar de gas el caparazón para flotar por el agua dentro del grupo de los cefalópodos los octópodos como el pulpo tienen un par de branquias ocho tentáculos y no tienen ningún tipo de caparazón los decápodos como la sepia y el calamar tienen también dos branquias diez tentáculos y conservan un vestigio de caparazón en su interior y los tetra branquios como los nautilus cuentan con 100 tentáculos y dos pares de branquias todos los miembros de esta familia son depredadores a pesar de su aspecto los cefalópodos son grandes nadadores cuando van a poca velocidad se desplazan moviendo las aletas en el caso de los calamares los pliegues laterales del manto en el caso de las sepias o sujetándose en las rocas con los tentáculos como hacen los pulpos para nadar a una mayor velocidad todos ellos pueden expulsar un potente chorro de agua que sale a través de un sifón también el nautilus utiliza la propulsión a chorro pero el mecanismo empleado y su anatomía le impiden alcanzar las velocidades de sus parientes el sifón de los cefalópodos es flexible y se puede reorientar para cambiar la dirección del desplazamiento muchas especies también tienen la facultad de cambiar de color gracias a unas células pigmentarias llamadas cromatóforos que se expanden o contraen a decisión del animal mediante estas células los cefalópodos pueden cambiar de color y mandar mensajes a sus semejantes o esconderse en el entorno en este sentido los ojos de estos moluscos están tan evolucionados como los de los vertebrados y tienen córnea retina iris y cristalino los calamares de dos géneros son cefalópodos gigantes que pueden superar los 12 metros de longitud y los 500 kilogramos su único enemigo conocido es el cachalote que es capaz de sumergirse a más de mil metros de profundidad para cazarlos el grupo que dio origen a los actuales pulpos se originó en el cámbrico estos fósiles provienen de la península de avalón en terranova en canadá sus caparazones calcáreos tienen la forma de un cono alargado y se subdividen en cámaras individuales estos están conectados por un tubo llamado sifón los cefalópodos fueron los primeros organismos capaces de moverse activamente hacia arriba y abajo en el agua y de esta manera a convertir el océano abierto en su hábitat se encontraron en un terreno tan antiguo que era parte de un continente que ya no existe avalonia que incluía la costa este de terranova y algunas partes de europa este lugar es particularmente adecuado para la investigación paleontológica ya que muchas criaturas del periodo cámbrico todavía se conservan en sus rocas este fósil tiene 328 millones de años y es el primer y único pulpo conocido que tiene 10 apéndices funcionales los pulpos tienen ocho brazos pero éste tiene 10 todos con sus correspondientes ventosas corroborando los argumentos científicos anteriores de que el ancestro común entre pulpos por un lado y sepias y calamares por el otro también tenía 10 brazos con el tiempo se eliminaron los otros dos brazos pero este raro fósil muestra la condición ancestral de los primeros pulpos el fósil fue encontrado en el estado de montana en eeuu el nombre del género significa pie que atrapa porque se trata del cefalópodo más antiguo conocido que desarrolló ventosas permitiéndole agarrar mejor a las presas y a otros objetos el nombre de la especie bideni es una elección en honor al actual presidente de eeuu joe biden en el líbano hay un importante yacimiento de fósiles marinos del cretácico aquí se han encontrado peces crustáceos plantas equinodermos y pulpos como éste glifiteutis este ejemplar tiene 12 centímetros de longitud con aletas en la cabeza ocho brazos saco de tinta y gladius todo esto fosilizado siendo parte de una especie extinta hace 89 a 71 millones de años este es paleoctopus tenía un caparazón vestigial dividido en dos partes y ocho brazos de igual longitud con ventosas por la fauna que se ha encontrado en los mismos estratos que paleoctopus se cree que podía ser pelágico es decir que nadaba libremente en mar abierto y no en el fondo como la mayoría de los pulpos que se parecen a éste hoy en día y aunque no lo crean los pulpos pueden ser muy tiernos como este pequeñito que hace furor en las redes bueno amigos espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó los espero de nuevo otro día un abrazo muy grande para todos ustedes